¿Cuál es el estado de las cadenas laterales para construir DAPS cross cadena? Nos estamos perdiendo un masivo ecosistema DAP. Milcómeda está alrededor. También está el proyecto Mamba. Deberíamos ser capaces de realizar una significativa actualización de Mamba a mediados de mes. La última información que recibí fue en febrero, así que no he revisado ese equipo alrededor de dos semanas. Y es que estaban preparando alguna forma de red de pruebas este mes. Volveré a ustedes, muchachos, con ello. Para aquellos de ustedes que no saben, Mamba es una cadena lateral Ethereum BFT para Cardano. Comenzamos con una red de pruebas, desconectada, similar a como Catalyst está desconectada. Construir un ecosistema ahí, testear el convertidor RC20, crear asombrosos puntos de referencia, optimizar, 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 obtener buena calidad de código, es parte de una más amplia agenda de cadenas laterales. Las cadenas laterales Cardano son realmente interesantes. La razón es que, de hecho, tiene un incentivo monetario para los titulares de ADA una vez que las cadenas laterales sean libradas en Cardano. Como estamos pensando en hacerlo funcionar, es que tienes Cardano, la red principal. Eso es impulsado por Ouroboros. Tienes un conjunto de operadores Staple que ejecutan el sistema autorizado por delegadores. Y ese es un gran conjunto. Es un factor K. A medida que K se incremente con el tiempo, mientras ADA se hace más grande, entonces obtenes más y más miembros de ese conjunto. Luego, porque ese grupo existe y es una raíz de confianza segura, lo que puedes hacer es clasificar el conjunto, utilizarlo para arrancar un protocolo BFT rápido. Y tenemos ese protocolo, se llama Ouroboros BFT. Es genial, muy simple y liviano. Pero luego puedes correr una cadena lateral. Tiene la misma dinámica de seguridad que la capa base, pero tienes finalidad rápida y tienes alto rendimiento con ese sistema. Ahora, si tienes tokens en el sistema y es arrancado, entonces esas recompensas por hacer esos bloques también se le pagan al operador de Staple. Así que digamos que tenemos un ecosistema con 50 cadenas laterales, 50 tokens en la cadena principal. Entonces, los take pools, de hecho, harán 50 tokens más ADA cuando hacen bloques, asumiendo que han sido seleccionados para participar en cada uno de sus quorums. Así que cuanto más cadenas laterales, mejor para este tipo de cosas. Respecto a TBL y estas otras cosas, quiero decir, estamos en los primeros días, fuimos de 2 a 250 millones. La mayoría de las apps parecen estar siendo cargadas detrás de la vivificación dura BASIL, porque quieren beneficiarse de Pipelining, así como del aumento de expresividad de Plutus. Así que no estoy muy preocupado al respecto. Pero de nuevo, esas métricas de crecimiento se ven fenomenales. Hay una bobina de tiempo cuando creas estas cosas y estamos llegando ahí.